Gracias Carolina, porque este viernes se llevaron a cabo dos audiencias por el delito de peculado y maltrato al menor en un albergue infantil de Tocumén. A solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, un juez de garantía imputó cargos y decretó la medida cautelar de detención provisional a una mujer por el supuesto delito de peculado relacionado con un albergue infantil ubicado en Tocumén, distrito de Panamá. Esta mujer de contextura obesa, piel clara y cabello largo, es la primera persona detenida provisionalmente este año por los delitos relacionados con albergues de menores de edad. El juez de garantías accedió a ordenar la medida cautelar de detención provisional luego de la imputación por el delito de peculado. Según fuentes, la fundación que albergaba a niños recibía dinero del estado para la atención de menores de edad, pero estos fondos públicos eran utilizados para otro propósito. Este viernes a las 11 de la mañana también se realizó una audiencia en contra de otra mujer también aprendida en la provincia de Panamá Oeste. Esta fémina está investigada por el delito de maltrato al menor en dicho albergue ubicado en Panamá Este. Las instalaciones de los juzgados del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora fueron custodiados por miembros de la Policía Nacional para evitar situaciones violentas por protestas de grupos que, desde hace más de tres semanas, exigen justicia ante las denuncias por abusos sexuales físicos y psicológicos en albergues de menores de edad supervisados por el CENIAF. En esta semana, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Veraguas, también imputó cargos a un pastor por el delito de maltrato al menor. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.